Love me, I love me Quiero que tu me la predes, prendela y prendela y prendela y prendela Quiero que tu me la predes, prendela y prendela Ella quiere que se la prenda, que la suba a toa y no me venga Yo con perlo sin verla te la mato pa' que vuelva El domingo de torne, pares de mala de mi vientra Más mangos, peluches de cuero, tengo una tienda Que me entregan un gol tiendo, después que no doy su tanda El chapas son tantas y si me la roban el palta Saco con una alta alta que me sobresalta Ya estoy bueno como un bobo pero que la gente parta Prendela, sí, que súbela, que prendela y prendela, sí Que prendela, que súbela y prendela, sí Que súbela, que prendela y prendela, sí Ahí, la descontro pa' los pury y bal-la pa' los carretus Si apretas que te enamoras sin la boca te lo puse, solo quiero chocar, te estoy loco porque tú me cruces Quiero que me la prenda, a ti ahora me lo cambie luce Y suela tu paquete, y dije que tú rajas cara Dejame tu celo que tú lo queres, cuarto me sale delante gente y que con tu vaina rara, que no tengo sentimiento Tú loca me tienes alto Prendela, sí, que súbela, que prendela y prendela Sí, que prendela, que súbela y prendela Sí, que súbela, que prendela Y prendela, sí Que prendela, que súbela Prendela, sí, que súbela, que prendela Que sube la, que sube la, que sube la Y prendela El 8, la última en CAE, tú estás claro, no te haga... Lo miel